El 25 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil y tomar conciencia acerca de los graves riesgos que implica para la formación de los jóvenes y los más pequeños. En estas fechas, importante hacer hincapié sobre la educación y la corrección positiva, dijo la psicóloga Margarita Palacios. Fomentar el diálogo y la decisión prácticamente amigable y amorosa dentro del seno de la familia. ¿Qué pasa cuando un niño recibe algún tipo de violencia? Recordar que la violencia puede ser manifestada de distintas formas. Desde maltrato psicológico, emocional, físico, sexual, trata de niños. Es importante hacer hincapié que no podemos aplicar maltrato físico a nuestros hijos porque el impacto psicológico es devastador, sobre todo en adultez. ¿Qué le enseñamos a un niño cuando lo maltratamos físicamente? Le enseñamos que a través de la violencia se puede resolver un conflicto. Le enseñamos a no quererse a sí mismo porque el niño cuando recibe golpes no aprende a odiar a su abosador, sino que se odia a sí mismo, uno, dialogando. Y si un padre un día golpea porque no pudo controlarse, porque prácticamente pudo más la impotencia, aprender a pedir disculpas y explicarle al hijo y comprometerse con el hijo que no va a volver a ocurrir. Porque van a haber reglas claras y se va a aprender a negociar y dialogar dentro del hogar. La especialista indicó que toda persona que comete violencia está consciente de lo que hace. ¿Dónde nosotros podemos identificar ese tipo de abuso? En la escuela, porque generalmente los profesores son los que identifican que un niño está viviendo violencia. Porque empieza a agredir a otros compañeros, tiene un tipo de violencia reactiva que se le llama, o son sujetos de bullying ante otros depredadores. Entonces no solo recibe violencia en su casa, sino que se convierte prácticamente en un chivo expiatorio dentro de su misma escuela, lo cual no es justo. Datos de la OMS, en el 2020, uno de cada cuatro adultos se reconoce haber sufrido maltrato infantil durante su niñez. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres confiesa haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. A nivel mundial, cada año fallecen 41.000 menores de 15 años producto de homicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.